Este es mi arbolito, o sea, el famosísimo árbol de todos los tours. Siempre de regreso llegamos a este parador, y está aquí este árbol cuando empezamos a hacer tours, el 13 de septiembre del 93, que fuimos a ver a la Castañeda y a la Marquita Vecindad y los Santos del Tito Patro al Auditorio Nacional. Este bolito estaba así, 11 años después, ya estamos por llegar a Monterrey, nos faltan unas 4 horas de camino, y ya llegamos a Monterrey para terminar. El Super Tour, número 36, es venado. Pues gracias, estamos llegando precisamente a Monterrey, donde nos recogieron en Cintermex, pero me toca siempre, después de cada tour, hacer un breve recuento de lo acontecido, el recuento de los daños, aparte del choque, y que nos paró la policía, y nos pidieron registro de sanidad, y la factura del refri, y todo el rollo. Fuera de eso, la verdad, estuvo increíble el concierto, me dio mucho gusto ver otra vez al maestro Paul McCartney recoger su Hockner Violin, su bajo, verlo tocar la Flame Top de 1960, la Les Paul, su guitarra, o la acústica de los Everly Brothers, la Gibson Acústica, ver al maestro McCartney feliz, agarrar su Hockner Violin y cargarlo, levantarlo, y sobre todo verlo tan dinámico a sus 60 años, carismático, platicador, contento, lo vimos más contento que en 1993 cuando se presentó ayer en el autódromo de los hermanos Rodríguez. El domo de cobre, verdaderamente el Palacio de los Rebotes estuvo a la altura, pusieron unas donas para que no rebotara tanto el sonido, y el arreglo de bocinas que tenían, que estaban así en forma semicircular hacia los lados, verdaderamente dieron una cátedra de lo que la fidelidad, sin comprometer el volumen, pueden llegar a ofrecer. Es impresionante, la verdad, la gente muy contenta, hubo raza que estuvo en quinta, cuarta fila, gente que como nosotros tuvo que estar de ladito para poder grabar bien todo lo que tenemos, sobre todo la explosión del Evening Day que salió perrón, y al final ya lo cansé de grabar los cohetes cuando empezaron a caer papelitos de verde, blanco y rojo, pero sí cuando sale Paul con su sombrero de mariachi y la bandera de México, feliz verdaderamente de regresar a los escenarios, y más, de regresar con la gente latina, porque ni en Estados Unidos lo recibieron, ni lo trataron también como los mexicanos, que la movimos muy bien, y ni se diga la raza de Monterrey, que estábamos haciendo la ola y le pedimos Yesterday, y salió y nos complaco, cantando precisamente Yesterday, y luego decía, no se duerma, hombre, sigue el Sargento Pimienta, y cerró con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Increíble, 36 rolas, un concierto de antología verdaderamente para recordar, y pues bueno, te agradezco a ti que nos hayas visto, la raza de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo, de Tampico, de Ciudad Victoria, de Reynosa, de Matamoros, la gente que nos ve en el Valle del Texas y por internet en Canal12.tv, al igual que la gente que nos ve en Tuxpan, Veracruz por cable, les mandamos un saludote muy grande, y a toda la gente de Río Bravo, muchas gracias a todos en Saltillo, y por supuesto Nuevo León por sintonizar este programa especial de Desvelados. Vamos a ir al último musical de video, y luego ya despedimos el programa con toda la raza de los dos camiones que fuimos a ver este tour impresionante, con el maestro, sin duda el más grande, Paul McCarty, que se hizo acompañar de una banda de cinco músicos, dos nuevos, Paul Wickens, que ha estado con él en cinco discos y ya en tres giras mundiales, pues regresa a ser el director musical, y con cinco personas en un escenario muy limpio, y una producción de pantallas impresionante con videos de fondo, con eso tuvimos, verdaderamente la música fue la estrella, y Paul McCarty dio lo mejor de sí para el público mexicano. Espero que te haya gustado este Desvelados Tour Parties 36, es la recta final, un bloque más, y bye bye. Así que por favor te pido que por lo pronto no te duermas, al ratito ya te puedes catear al ratito, aguanta, van, aguanta, ya merito, y sigue viendo Desvelados. Pues ya llegamos, ya llegamos, hola chiquita como está, bien, aquí vienes a recoger, Papi, ay se bajó ahorita en Santa Cacha, no no es cierto, ahí viene, ahí viene, se bajó varias razas en Santa Cacha, ya llegó el primer camión, se viene bajando el segundo, ¿manten? Fui de Michel Tamayote, muchísimo gusto, ¿a ti te gusta Paul McCarty? Papi, papi, dime, ¿quieres por papi, dime? Ah, por papi, sí, no me le hable tan feo, dime, 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 Bueno, pues ya llegamos, ¿qué tal estuvo el tour? ¿Qué tal se ha pasado? ¿Tú no fuiste a... a quién es pero? Acá ahí, acá ahí. ¿Cuál, el que se quedó allá con las chavas de México? Ahí creo que sí. Sí, guau, bueno, pues ahí viene bajando la raza, como puedes ver las caritas de satisfacción, de felicidad, de dormitud y de contentud, de contentitencia. Este día de la raza muy contenta estuvo perrón el tour, la verdad nos fue, nos fue muy bien, ¿se portaron muy bien? ¿se portaron? Quería ir a un té igual pero no nos... ¿Qué le recomendó uno? ¿Me decían? ¿Maldito? No, no se crean, nada, nada. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno el concierto. Y pues bueno, vénganse ya para cerrar el programa, júntense para acá como si nos conociéramos. Júntense, arquitecta, órale. Vénganse para acá en lo que se termine de bajar la raza. Este, pues espero que les haya gustado mucho este desvelado Tour Partes 36. La verdad nosotros nos la pasamos perrón, es fue padrísimo el tour. Muchas gracias a Jira y a toda la gente de Excelent Tours, a Tony y a toda la raza que se inscribió. A Luisinho que no pudo ir, pero le mandamos saludos, lo extrañamos mucho a Luis. Y pues bueno, muchísimas gracias, ¿la pasaron bien? Sí. Muchas gracias a todos, hay que recordarle a todo el mundo que no se duerman y siempre sigan viendo. ¡Vamos!